Poder controlar el tiempo es el deseo de todos y la moneda de cambio más preciada en el universo. Por ello, quien domina el tiempo domina el espacio. Infinito es la nueva propuesta de Parmer Pictures, dirigida por Antoine Fugger y protagonizada por Mark Wealthcourt. Schaeffler-Ethiford, basada en el libro Reincarnation Papers de Eric Meincraff, cuenta la historia de Comunia, una sociedad secreta que posee el total poder de recordar las vidas pasadas. Y ello permite que las personas puedan recordar todo lo aprendido en las vidas previas con sus virtudes y habilidades, lo que hace a un ser humano un ser más avanzado e inmortal. El fin de una vida no es más que la continuación de otra vida reencarnada en otro cuerpo para complementar así la perfección y la evolución del ser humano. Así, el tiempo no tiene límite y la vida resulta ilimitada. Sin embargo, no todo es oro en esta vida. Pues como el mismo Jin-Jan, donde hay luz hay oscuridad, donde hay tinieblas hay esperanza. Su antagonista, un ser que quiere destruir la raza evolutiva, va en búsqueda de un huevo donde se verá amenazada la humanidad, el poder reencarnarse y por ende romper la cadena de tiempo. Sus defensores, los infinitos, lucharán para encontrar este huevo y mantener el orden y la paz del mundo. Si bien se ha puesto en cuestionamiento quién fue primero, si el huevo o la gallina, aunque este no es el caso del fin. Si bien la película presenta dos mensajes bien claros, donde se habla de la fe y la esperanza, que son la base para crear una vida mejor. Todos, como una humanidad, tenemos la posibilidad de ser mejores personas en la vida. Si no fue en esta, entonces en la próxima para seguir evolucionando. El conocimiento es la única fuente de libertad que tiene el ser humano, como despertar para un ser superior. Por ello, el fin adaptado de la novela propone que el ser humano puede ser inmortal al dominar la vida de una forma infinita, a través de múltiples vidas y recordar quién es y de dónde viene, así como cuál es su misión en el mundo. Un film de ciencia ficción que está ambientado en un futuro no muy lejano, con una alta tecnología paralela a nuestros tiempos. Está muy bien lograda, con altos efectos especiales, persecuciones de alto voltaje al puro estilo rápido y furioso. Un excelente y glamuroso vestuario, una ambientación muy sofisticada y elegante, invitando al espectador a una introducción de un mundo tecnológicamente sofisticado. La interpretación de Mark Welford no defrauda, aunque no es muy diferente, a todos sus roles de acción que realiza. A sus 50 años, está en plena forma y demuestra que todavía tiene mucha madera para las películas de acción. Su interpretación sale muy bien parada. Shwetal Ejifur, el nominado al Oscar y ganador de un premio en BAFTA por 12 años de esclavitud, es el antagonista de esta película, que luchará por conquistar el poder de gobernar sobre el universo y el tiempo. La búsqueda del poder le ha hecho perseguir a Ewan Michels, interpretado por Mark Welford, literalmente por siglos, enfrentándose a varias vidas pasadas. La búsqueda del poder le ha hecho perseguir a Ewan Michels, interpretado por Mark Welford, literalmente por siglos, enfrentándose en varias vidas pasadas. Sin embargo, Ewan es un hombre con problemas que lucha por sobrevivir. Le atormenta los recuerdos, como las pesadillas, hasta que descubre que sus alucinaciones no son realmente lo que parecen. En realidad son visiones de otras vidas ya vividas, recuerdos de sus vidas pasadas. De esta forma conoce a un grupo de personas que, como él, son seres casi inmortales, conocidos como el infinito, que se ha ido reencarnando a lo largo de los siglos. Ewan tratará de unirse a sus vidas. Para mi gusto, un peliculón lo disfruto muchísimo, lo recomiendo. Si eres de los que ama las películas de acción y ciencia ficción, entonces te vas a pasar muy bien, un film con simbolismo y algo de moraleja. Si te ha gustado el programa, ya sabes, regálame un like, suscribirte a mi canal y nos vemos hasta el próximo comentario.